El gobierno corporativo juega un rol clave en la definición de los objetivos estratégicos de la empresa, pero para hablar de gobierno corporativo es importante tener en cuenta primero unas ideas claves de una teoría, que es la teoría de la agencia, de Jensen y Meckley. Para entender estas ideas pensemos en un ejemplo de una microempresa familiar, donde el dueño de la empresa es a la vez el gerente, y con él es el dueño de la empresa no tiene problema en coger las ventas de la semana pasada y utilizar ese dinero para comprarse un televisor para la casa, hacer un paseo con la familia, comprarse un carro, finalmente es el dinero que es propiedad de él mismo. Pero ¿qué pasa cuando las empresas crecen y la propiedad se distribuye? Y entonces los dueños de la empresa son unos accionistas que están por un lado y por otro lado esos accionistas nombran a un gerente, que es una persona independiente que va a administrar la compañía. Surge lo que se conoce como el conflicto de agencia. La relación de agencia surge cuando un principal, es decir, los accionistas delegan autoridad en un agente, un administrador que va a actuar en representación de ellos. Pero como somos seres humanos, pues los seres humanos tenemos intereses propios y van a surgir conflictos de agencia porque los intereses de la gente no siempre van a responder con los intereses del principal y porque van a existir asimetrías de la información. Supongan ustedes que esos 100 accionistas en una asamblea nombraron a este gerente para que administre la empresa, pero los accionistas se desentienden de la operación del negocio y dicen, bueno, nos vemos dentro de un año a ver cómo le fue a este administrador manejando la empresa. Y resulta que el administrador quedó con todo el poder de manejar el dinero como él quisiera, entonces aprovechó con el dinero de la compañía y se compró una casa, un carro, se subió el salario. Al año entrante cuando se reúnen en la nueva asamblea, la empresa está quebrada, ¿sí? Porque los intereses de ese administrador no coincidían con los intereses de los accionistas y no hubo mecanismos adecuados de gobierno corporativo. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que ese agente, ese administrador realmente trabaje pensando en los objetivos del principal? Que cuando el administrador se levante por la mañana y vaya a trabajar la empresa, piense, bueno, ¿cómo voy a hacer que esta empresa genere mayor valor para mis accionistas? ¿Sí? Y ese es el verdadero reto que surge con los mecanismos de gobierno corporativo. ¿Qué son los mecanismos de gobierno corporativo? Son unos mecanismos que nos ayudan a reducir el alcance y la frecuencia de esos conflictos de agencia, buscando que los agentes actúen de forma congruente con los intereses del principal. Existen diferentes tipos de mecanismos. Por ejemplo, hay mecanismos internos y mecanismos externos. Los internos son los que sí pueden controlar o definir los mismos accionistas. Por ejemplo, mecanismos de supervisión directa. Una figura que se utiliza en muchas, sobre todo en las sociedades anónimas, es que los accionistas se reúnen en una asamblea y en esa asamblea, además de nombrar quién va a ser el gerente o el representante legal, nombran también lo que se conoce como la junta directiva. Esa junta directiva va a jugar un rol clave en lograr un buen desarrollo de un gobierno corporativo en la empresa, porque van a supervisar de manera más permanente la actuación de ese administrador. Entonces van a tener unas reuniones periódicas, van a tener una potestad para aprobar cierto tipo de transacciones y van a vigilar que toda esa actuación que se va haciendo de la administración sea coherente con lo que esperan los accionistas. También existen otros mecanismos, como por ejemplo la revisoría fiscal, que es una figura externa a la organización que tiene la posibilidad de supervisar cómo se están realizando todas las operaciones, que las operaciones contables cumplan con las normativas, que todas las decisiones estén bien determinadas y sean coherentes con lo que se planteó y con lo que se aprobó desde la junta directiva, etc. Y así como eso, existen diferentes tipos de mecanismos que están más orientados hacia el control. Pero también pueden haber mecanismos internos como los sistemas de incentivos. Si yo quiero que un administrador esté preocupado porque la compañía genere rentabilidad y genere valor, pues yo puedo ponerle, por ejemplo, un sistema de incentivos donde yo le diga, bueno, hay una parte fija del salario, pero hay una parte variable o unas bonificaciones que dependen del logro de unos resultados coherentes con el plan estratégico que aprobó la junta directiva y que aprobaron los accionistas. O hay una parte de tu compensación que está basada en acciones. Entonces, si a la persona se le dice, bueno, te doy una opción de compra de acciones a un año futuro y si ese valor de las acciones de la compañía van creciendo, tú vas a tener la posibilidad de comprar acciones de la compañía con un precio mucho más favorable y vas a estar entonces trabajando en pro de que el valor de la compañía mejore. Es otro de los mecanismos que se utilizan de manera interna. Y también hay unos mecanismos externos que, digamos, ya no dependen tanto de los accionistas, pero que de alguna manera ayudan a alinear la actuación de esos directivos con los intereses de estos accionistas. Por ejemplo, el mismo mercado de las empresas. Cuando una empresa pierde valor en el mercado porque está siendo mal administrada, se vuelve candidata a ser adquirida por inversionistas externos que pueden adquirir la empresa, echar al directivo y nombrar a nuevos directivos. Entonces a un directivo le interesa que su compañía esté bien valorada para que minimizar ese riesgo de una adquisición hostil donde de pronto él pueda salir perjudicado. Están los mismos mercados de capitales. Las empresas bien administradas van a tener una valoración positiva en los mercados de capitales y por lo tanto van a tener un acceso más fácil a crédito o emisión de acciones u otras posibilidades. El mismo mercado laboral de los directivos. Si un directivo tiene logros sobresalientes en la gestión de su compañía, el mismo como directivo se va a valorizar y va a ser más atractivo para que otras compañías quieran pagarle más a él si se va para la otra compañía o para que la misma empresa decida incrementarle su salario, incrementarle sus beneficios para mantenerlo vinculado a la empresa por su buena actuación. Entonces eso va a ayudar a que él quiera tener un desempeño sobresaliente también. Y el mismo mercado de bienes y servicios finales que en mercados que son muy eficientes funciona bien para evidenciar que tan bien se está administrando una empresa. Entonces estos mecanismos de gobierno corporativo nos ayudan a que esos objetivos empresariales realmente se vayan alineando con lo que buscan los accionistas y que esa administración sea de manera transparente. Las empresas, mientras mejores mecanismos de gobierno corporativo tienen, normalmente también tienen mayores estándares éticos en el manejo de sus negocios y mayores niveles de responsabilidad social porque la información también se vuelve mucho más transparente. Como les decía, uno de los mecanismos claves de gobierno corporativo es el rol que desempeña la junta directiva. Y la junta directiva juega un papel clave en la gestión estratégica. ¿Por qué? Porque finalmente la junta directiva es la que nos va a ayudar a orientar e impulsar la política a la empresa. Tienen una responsabilidad estratégica. El plan estratégico pues digamos que lo formula el directivo pero tiene que tener el visto bueno de la junta. La junta directiva es finalmente la que aprueba esos planes de largo plazo. También la junta directiva tiene una responsabilidad de vigilancia porque va a controlar esas instancias de gestión. Piensen ustedes en una compañía ¿quién define los salarios de los trabajadores? Bueno, en el área de gestión humana hay un área de compensación que se encarga de definir la curva salarial y cómo van a ser esos sistemas de incentivos. Pero esas políticas de compensación no las va a definir el área de gestión humana para la alta dirección. Para la alta dirección esas políticas de compensación, la evaluación de desempeño, las hace directamente la junta directiva. O sea, miembros o comisiones dentro de la junta directiva realizan esa función directamente sobre la alta dirección. Y también la junta directiva tiene un rol de una responsabilidad de comunicación porque es el enlace entre los accionistas y la compañía. Permite tener una comunicación mucho más fluida, mucho más transparente hacia los accionistas. Dentro de la junta directiva, una buena práctica de gobierno corporativo es tener no solo integrantes que son, llamamos internos, es decir, que a su vez juegan con roles directivos, sino también tener representantes externos. Y es más, muchas juntas directivas, todos los representantes son externos, o sea, no tienen ningún vínculo con la gestión. Hay compañías que tienen algunos integrantes que son miembros de la junta directiva y al mismo tiempo tienen un rol administrativo directivo dentro de la empresa. Pero hay otras que todos los miembros son externos, es decir, todos son miembros nombrados por los accionistas para que vigilen, para tener esa responsabilidad de comunicación estratégica, pero no se involucran en las actividades para no generar conflictos de interés en la forma como toman decisiones sobre la operación de la compañía. De hecho, es una práctica mucho más recomendable. Entonces, como les decía, estas prácticas de gobierno corporativo y el hecho de que la empresa tenga claramente establecido cuál es ese rol de la junta directiva, cuál es el rol de ese representante legal, cómo se toman las decisiones. Muchas empresas desarrollan un código de gobierno corporativo donde se plantean como todas las decisiones, cómo es el funcionamiento de la asamblea, el funcionamiento de la junta, cómo es la comunicación, para que haya una comunicación transparente hacia los accionistas. Y todo eso, en el fondo, va en pro también de una alta responsabilidad social de la empresa y de una buena ética empresarial. En la medida que las empresas establecen estos mecanismos, es mucho más fácil alinear esos objetivos con los principios de la sostenibilidad, de la responsabilidad social y de la ética empresarial.